¿Qué es Guatemala? ¿Un territorio? ¿Un grupo de personas? ¿Un conjunto de pensamientos? ¿Una ilusión? ¿Cuál es la idea que nos hemos hecho de patria? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo nos hemos ido convirtiendo en la nación que somos hoy? ¿Y lo más importante? ¿Cómo podemos mejorar y prosperar? Es complejo entender cómo Guatemala ha llegado a ser así. Es como entrar a la décima temporada de una serie y pretender entenderlo todo de una vez. Lo que hoy llamamos país es un término relativamente nuevo. efecto de la independencia. ¿Qué hay detrás de estos 200 años? ¿Qué sucedió antes? Fuimos una parte del gran imperio maya. Fuimos un reino bajo la corona española. Fuimos una provincia de la República Federal de Centroamérica. Hoy somos un país independiente. Guatemala es un concepto cambiante en constante evolución. Es como una casa elaborada por piezas de diferentes tamaños y colores o un gran crossover con personajes de diferentes series. Tenemos una historia compartida y compleja. Durante muchos años nos hemos enfocado en los problemas y no en las soluciones. En nuestras diferencias y no en nuestras coincidencias. Hoy tenemos la oportunidad de forjar juntos un nuevo capítulo de nuestra historia. Acompáñame a ver el pasado y comprender el presente para que tú decidas un futuro próspero en libertad. Acompáñame a ver el pasado y comprender el presente para que tú decidas un futuro próspero en libertad. Acompáñame a ver el pasado y comprender el presente para que tú decidas un futuro próspero en libertad.